El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sevin está allanando en este momento la residencia del diputado Juan Requesens, quien fue detenido por este mismo cuerpo de seguridad el martes y cuyo paradero es desconocido hasta ahora. La información proviene del equipo de prensa del parlamentario, quienes difundieron un video desde el sitio y de la propia hermana del diputado Rafael Requesens, quien denunció la situación en Twitter. Por otra parte, la cuenta de Twitter del Partido Primero de Justicia denunció que el Sevin también está allanando sin orden respectiva la residencia del también diputado y coordinador general de la Tolda, Julio Borges. Gracias. 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 Gracias.